Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Adirri Yá vale Ciudadanos y Ciudadanas Aquí No la 31 de diciembre de 2023 Tu dedo Principalmente tu agradecimiento Ven Dios Todopoderoso Ven en la luz de vida Vivir en este mundo Venía hoy en tu agradecimiento Ante el Señor Porque Venía hoy en tu agradecimiento Ante nuestro Dios Todopoderoso Gracias a Él Venía hoy en la luz de vida Y salud Para terminar un año Y comenzar otro año Entonces Quiero hablar Ciudadanos y Ciudadanas Venía hoy en la luz de vida Apoyarle Venía hoy en la luz de vida Votar al principio Desde el año 2022 El 1 de noviembre Venía hoy en la luz de vida Llenar un año en este año. Trabajar con alegría, con amor. Y así también unidamente en el municipio. Trabajar con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. Trabajar con alegría, con alegría, con alegría. 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 Con alegría. Con alegría, con alegría. Con alegría, con alegría. Con alegría, con alegría. Con alegría. Con alegría. Con alegría, con alegría. Con alegría. Con alegría. Con alegría. Con alegría. Con alegría. servicios, en las buenas y en las malas, a nuestra comunidad. Siempre hemos obedecido, hemos servido a la comunidad cuando la comunidad otorga a un cargo, a una encomienda. Y es por eso, pues, no me queda más que agradecerle, señor presidente municipal, señores regidores, señor secretario municipal, señor tesorero municipal, señor alcalde, pues, no me queda más que agradecerle, porque nosotros hemos trabajado conjuntamente. Siempre hay error, pero siempre son errores que se susana, que se tiene que sacar adelante, señores. Y es por eso, pues, por un lado, le pido una disculpa, mucha disculpa a todo mi pueblo, y por otro lado, pues, aquí estamos, por lo consiguiente, si el pueblo va a decidir hacer alguno de nuestros compañeros, otro cargo, pues, creo que ellos y nosotros vamos a estar al servicio y a la obediencia de nuestra comunidad. Muchas gracias, y les deseo éxito este próximo año, dos mil veinticuatro. Gracias. Este, compañeros, autoridades, ciudadanos y ciudadanas, que los días en San Miguel Aluapa tanto acá vení presente los días que vení paisano paisana que dice que esto siento de que Estados Unidos le diferente va a estado que país que viene México le a la parte que del mundo que viene yo ven que viene le pues sin nadie te la va a tu cordial saludo que ya va este ciudadano ciudadana que viene le este nadie ha dicho a ver yo y dado 2023 en la Chirvauca lo poco trabajo le obra todo le dan en la Chirvauca que venía entregarle ni autoridad júbile para ejercicio 2024 le ante asamblea vale va de acuerdo de usos y costumbre va nombrar para el servicio que es que va tu compañero to que policía le comité el agua potable le electrificación le diferente va comité le diferente va servicio de lo y esto que viene y dar en la asamblea en arena se le tu cargo y dar en la pues chivar caben ya todo lo posible no alcanzo le ven va el bar una lo poco todo nada da dios que le tu sabiduría y cada tu y la ventura van a mire y tapaga yo ir haciendo que no tan pronto va tan rápido va día casa donde veo la ciudadano los ciudadanos que le compañeros autoridades de presidente municipal síndico compañeros regidores tesorero secretario alcalde policía miembros de comité pues hay pues hay servicio y dan aquí ya le la tu cordial saludo guanada el lado guile de parte de autoridad de 2023 de paisanos tayuletos y todo fuera de méxico de estados unidos y ya vale gracias 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 primeramente en nombre de dios poderoso de nacer y re bien de cifra de la cifra de la cifra la cifra de cifra sin ningún problema le vaya a discusión en la asamblea. Pero no. y el último año 2023 se va a hacer de nuevo autoridad para que le unen con que es el honorable ayuntamiento constitucional todo tiene un principio y todo tiene un final aquí yo creo que hay que acompañar que hace que le unen y el otro principio tu saludos a los ciudadanos y ciudadanas a través de este camino de tu país incluso que venía a la iglesia para recibir todos los saludos de paz y integrantes muy buenas tardes con el permiso del presidente municipal síndico, regidores, alcaldes, secretarios pues primero no para agradecer ser agradecido por el Dios todo doctoroso por nuestro patrón San Miguel de Arcángel porque es el guerrero príncipe celestial que cuide y protege a todos sus hijos nuestra virgen y mi cura de Aldoapa pues mucho poco ya se trabajó en el principio presentamos nuestros programas nosotros, el presidente, yo me acuerdo bien cuando empezó el hijo no voy a distinguir cuestión política, religión para todos voy a hacer equidad de gel todos pues para las mujeres incluso acá había un gobierno en el ejercicio de 2023 sin excesión de partidos políticos, religión acá todo gracias a Dios se trabajó bien dar agradecimiento al cabildo entero y pues ha habido muchas cosas y podemos podemos sacarlos adelante llegaron varias tormentas pero con la calma y la ayuda de todos pudimos hacer un equipo construimos un gran esfuerzo para hacer las gestiones y pues no es por presunción pero se acaban de informar que en el programa de la tarjeta de Margarita Maza de Juárez se inscribieron 20 madres solteras hace dos meses pero ahorita nos acaban de confirmar que ya fueron aceptadas siete más es un ingreso más de 84 mil pesos juntado todos fueron como 480 mil pesos que van a recibir las madres solteras y este madres este viudas de esta comunidad pues gracias a Dios y con el esfuerzo de todo aquí agradecer a los regidores que en mi carácter de tesoro municipal que cada mes estuvimos checando las cuentas el ramo 28 fondo 4 ramo 33 fondo 3 pues ya pues agradecerles pues y como siempre hemos dicho pues ahorita pues nos despedimos del palacio pero seguimos siendo amigos paisanos en la comunidad y en especial un saludo especial a toda la gente radicada en Estados Unidos en especial a las 3 ciudades más grandes que tiene Estados Unidos lo que es Cristo Nueva Jersey San Francisco California Los Ángeles California los demás paisanos que radican en la ciudad de México Baja California Oaxaca Villa de Etla que escuchan a través de la radio digital porque es una maravilla que tenemos en este tiempo de tener esa radio digital porque cuando tienes internet lo puedes abrir lo puedes escuchar ya no necesitas pagarle que tengas FM o todas las cosas pues agradecerla y ahí aquí al licenciado Cornelio en Berlín pues nos apoyó en cuestión del trámite para que esta radio fuera realidad a través de su gestión y sus buenas y sus buenas amistades ahí en la presidencia de la república pues queremos agradecer y pues que nos queda decirle a nuestro pueblo que gracias mil gracias por la confianza que nos otorgaron este año 2023 que ya hemos en cuestión de horas se va a acabar pues nos despedimos del palacio pero seguiremos siendo y dando nuestro granito de arena para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo y muchísimas gracias compañeros muy respetuosamente a los señores señores de la comunidad feliz de la comunidad feliz de trabajar lo que pudimos saludamente este señor presente municipal síndico municipal servidor de hacienda único alcalde con institucional secretario municipal y el bienestar y el bienestar agradecer no ser y cuidados y la gracia de Dios que le andan pues y tú y nan la que no problema lo que pudimos hicimos disculpa todo y error todo y también es que para que confiar en estamos agradecidos por nuestra comunidad mis compañeros autoridades también comuneros de nuestra comunidad de San Miguel Anojo muchas gracias muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos compañeros me digo así al ciudadano presidente municipal en esta tarde le agradecemos a todos mis compañeros del honorable cabido así como los alcaldes, el síndico secretario regidor de hacienda regidor de educación regidor de salud regidor de reclutamiento así al tesorero municipal también le agradecemos ¿por qué? porque estuvimos conllevando este año nos tomamos todos de la mano y cuando se toma de la mano una autoridad nadie lo puede destruir y agradecemos aquí al presidente municipal que nos llevó de la mano para así llevar a cabo todos los trabajos que pudimos realizar en este año lo mucho lo poco que se hizo es a beneficio de la comunidad no es de nosotros como autoridades que terminamos nuestro periodo hasta el día de hoy 31 de diciembre no es no solo para nosotros sino que es para todo el pueblo de San Miguel Anojo y así les agradecemos a cada uno de ustedes gracias gracias antes de todo buenas tardes ciudadanos ciudadanos que van a ver este este video agradecemos el pueblo que nos que nos que nos dio confianza hacer el cargo de este año 213 gracias a Dios trabajamos conjuntamente los de él del síndico de Hacienda Tesorero debimos bien sobre el trabajo que hemos trabajado las gestiones que hicieron la gestión de la banda de la máquina todos los de escuela también la escuela nuestra gracias a Dios el gobierno general nos ha apoyado bien hemos trabajado hemos hecho unos trabajos pero primeramente Dios el pueblo pues nos agradece aunque no pero ahí están los trabajos que hemos hecho estamos gracias a Dios que no nadie nadie se se como todo salió bien sobre nosotros buscó problemas y otras cosas aquí gracias a Dios todo bien terminó el año 2023 ahora primeramente Dios las autoridades que van a entrar en 2024 pues le damos la bienvenida sobre sobre las gestiones que van a hacer este año 2024 gracias compañeros autoridades estuvimos un año un año de cargo en este querido pueblo también mando un saludo a los paisanos que se encuentran fuera de nuestro país que algún día se encuentran aquí en el pueblo pues aquí los esperamos con brazo abierto gracias gracias compañeros autoridades con estas palabras que ustedes ya han presentado en este momento así como ustedes también acaban de decir verdad nos unimos todos juntos de la mano hicimos lo que nosotros pudimos hacer en este año 2023 como acabo de decir el tesorero municipal todos sabemos que llegan los recursos tanto federales y estatales para todas las gestiones de la comunidad pero también aquí también se encuentran los regidores los alcaldes síndico secretario tesorero todos estuvimos revisando las cuentas mes por mes y llegando hasta este año por eso como les decía verdad pues si alguien preguntara cuánto gastaron en el mes de enero pues podemos responder si nos preguntaran cuánto gastaron en el mes de noviembre podemos responder por eso todos todos acá sabemos de que los gastos se hicieron pues se hicieron de acuerdo de los trabajos y de acuerdo de las gestiones que se hicieron en este año como acabo de decir aquí el regidor de educación hemos recibido beneficios a través de las dependencias por ejemplo de la banda de música aquí se encuentran los instrumentos de los niños también una gestión para todos los niños de la primaria preescolar y la tele que ellos también les sirvieron sus lentes son los que no se ven las obras verdad pero gestión ahí están ahí también están los trabajos como verdad de largo no es mucho pero se cambió el estilo del largo porque antes teníamos pintado verdad en un solo color ahora es muy diferente por eso aquí también verdad aunque mucha gente decía o dicen porque pusieron esas letras el significado de San Miguel Aloapan para que la comunidad verdad gente que viene de fuera sepan el nombre de la comunidad que es Aloapan por eso ahí están las letras gracias a Carlos señores regidores son los que ellos son los que participaron verdad haciendo y programando lo que se debe de hacer un recuento de los trabajos del agua potable ahí está los paneles ahí está la captación ahí está este el cárcamo las bombas la manguera de 12 kilómetros para que llegue acá es poliducto no es cualquier manguera como dicen las otras personas verdad entonces eso ahí está el tanque del agua potable allá en el lugar en donde decimos lo estudiamos zapoteco lanzarla acá ahorita en este momento para que todos se enteren está lleno el tanque ahora de agua de ahí se agarró una parte para rombo tisqueri daca lili luisia verdad y de otra parte para que llegue aquí en el tanque en la escuela principundaria de ahí otra parte de la manguera entonces para que llegue allá en el lugar el arenal pues todo eso son los trabajos que se hizo en este ejercicio y la paventación de la calle aquí enfrente del palacio municipal y otra parte de la calle que va rumbo al pueblo viejo y así también aquí están los señores regidores que hicieron remodelaron aquí en el kiosco y estaba muy deteriorado y ya lo remodelaron aquí en el palacio municipal todos sabemos que todos los palacios municipales de todas las comunidades siempre y de los estados siempre tienen una campana sabemos el significado de la campana por eso en este año se hizo esta remodelación y se hizo esta construcción donde está la campana que se puso en este año que es la primera vez que se tocó en este 15 de septiembre del 2023 por eso hay muchas más obras que hicimos en este caso hay más gestiones que hemos hecho en las dependencias hablando del centro de salud pero a todas las necesidades del centro de salud siempre hemos compartido los recursos para que el centro de salud funcione bien y que nuestros ciudadanos y ciudadanas de la comunidad son los que reciben los medicamentos del centro de salud así también las instituciones educativas gracias también a los profesores de las cuatro instituciones hemos estudiado organizándonos para llevar a cabo todo el bien para nuestra comunidad y los hijos de nuestra comunidad como así también hablando de las comunidades de microregión gracias a ellos que me nombraron como presidente de microregión que su nombre es unión fuerza y trabajo me refiero a San Juan del Estado San Miguel Aloapan Santana Yareni Tebocuijo de Marcos Pérez San Miguel Abejones San Pedro Yolos El Carrizal Maninaltepec y San Isidro Aloapan conformamos la comunidad de microregión por un solo fin por el camino hicimos ese proyecto del camino y gracias también a Dios por darnos esta oportunidad y ya tenemos el número del expediente del camino que es de la carretera federal desde Oaxaca Oaxaca Aguajoapa entonces comienza desde una parte que es de Reyes de Magdalena de Santa Marta San Juan del Estado y el toque a la pavimentación a cabeceras municipales de San Miguel Aloapan esa gestión se hizo a través de la microregión que representé como presidente de la microregión así también hemos logrado ante las dependencias una máquina para que esta máquina nos sirviera para el rastreo de los caminos comenzó aquí de San Miguel Abejones viene todo el monte de San Miguel Aloapan en un lugar donde llamamos la maceta de ese lugar va hacia Marinaltepec va a llegar hasta Marinaltepec para el rastreo del camino de terracería por eso esa gestión es la que hicimos ante las dependencias y lo hemos logrado en este año 2023 gracias también a todos los presidentes que nos conformamos en esta unión estuvimos un buen acuerdo en especial con San Juan del Estado porque sabemos que años anteriores nuestras autoridades anteriores siempre comentaban de que siempre ha habido este problemas con San Juan pero ahorita en este año pues gracias a Dios todos trabajamos unidos de la mano para realizar una sola cosa que es el camino para nuestras comunidades por eso también le agradezco a todas las comunidades de la microregión gracias a ellos que nos han apoyado y aquí estamos ojalá algún día vamos a visitarlos en sus comunidades le agradezco un fuerte abrazo a todos los presidentes municipales y agentes en donde nos apoyaron ahí estuvimos juntos ¿verdad? pidiendo la gestión hacia nuestras comunidades por eso le agradezco mucho a ustedes que nos apoyaron que dieron ese apoyo para el bien de nuestras comunidades le mando un cordial saludo a todos ustedes presidentes municipales y todos sus ciudadanos gracias a ustedes que en este año vamos a cerrar y cerramos con mucha alegría alegría contento ¿por qué? porque así como comenzamos así terminamos como hoy así hemos comenzado al principio y así terminamos por eso gracias a ustedes autoridades Cabildo gracias por su apoyo y un fuerte abrazo para ustedes y feliz año nuevo muchas gracias editorial corporativo de medios de comunicación presentó gracias a todos y gracias a todos